El siguiente tutorial es para los coordinadores y director de planeamiento. Regresamos con la cédula y la contraseña. Tenemos el siguiente menú. Aquí tenemos las planificaciones para aprobar. En este caso son las diferentes planificaciones que han enviado los técnicos, docentes y pasadores pedagógicos de las UTES. Entonces el coordinador o director, por aquí vamos a ver las cabeceras y cómo tendrán las actividades de cada planificación. Aquí tendrá las líneas de planificación. Podrá mostrar, ver, por cada actividad o línea de planificación. Podrá poner las observaciones, por ejemplo, aquí. Podrá poner, por decir, actividad muy corta. Grabar. Y aquí podrá ver la observación que él acaba de poner. Así por cada línea que él creerá conveniente. Una vez que pone sus observaciones o si no tiene observaciones, él puede aprobar o mandar a modificar. Así la prueba. Se van a las planificaciones a prueba. Si modifica, recibirá el salario técnico docente para que pueda realizar las observaciones. Las planificaciones corregidas son aquellas que ya corrigieron o modificaron el técnico docente o profesor o asesor pedagógico. Entonces aquí podemos mostrar, igual nos muestra la cabecera y las líneas de planificación que tiene. Aquí en líneas de planificación vemos que tiene y si hay alguna observación le volvemos a poner. Podemos visualizar por cada línea o actividad que tenga. Y aquí podemos, igual nuevamente, aprobar o modificar. Si aprobamos, se van a las planificaciones aprobadas. Aquí tenemos dos partes. En las líneas que se encuentran de rojo son las planificaciones ejecutadas. Las líneas de color verde son las planificaciones que están en ejecución que aún no finalizan. Aquí tenemos una que ya está terminada y una que todavía está en proceso de ejecución. Podemos mostrar, nos muestra las líneas de planificación. Acá arriba nos muestra la cabecera de las líneas de planificación. Las planificaciones ejecutadas son aquellas que ya finalizaron. Y aquí igual nos muestra, para visualizar, las líneas de planificación, en dónde se hizo, aquí el código, el ID, la fecha inicio, la fecha final, la hora inicio, la hora final, el cantón, el lugar, la actividad, el tipo de iniciación y la observación que pusieron los técnicos docentes. Y por líneas de planificación también tenemos aquí, nuevamente. Los informes de planificación son aquellas planificaciones que ya han finalizado y con su respectivo informe de asistencia de los beneficiarios. Aquí nos muestra las conclusiones y recomendaciones de la planificación. Acá abajo tenemos el nivel de asistencia y resultados de cada línea de planificación o de actividad que hayan realizado. Esto es la parte más consiguiente o exacta de las líneas de planificación y de los módulos de coordinador y coordinador de UT y director de planeamiento. Olvidarse que siempre debemos de cerrar la sesión. Gracias. 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 Gracias.